Bienaventura Bienaventurados aquellos que lloran Porque por el Padre serán consolados Y no me imagino la dicha tan grande ley Que con sus benditas manos Verá caricia mi rostro Y hará secar mi llanto Pero es mejor estar un día en tu sangre Estar un día en tu sangre Estar un día en tu sangre Oh Padre mío, oh Padre santo Pero es mejor estar un día en tu sangre Estar un día en tu sangre Que vivir fuera de ellos Oh Padre mío, oh Padre santo Pero es mejor estar un día en tu sangre Estar un día en tu sangre Que mil fuera de ellos, oh madre mío, oh padre santo Bienaventurado el hombre que tiene en sí su fuerza Pasando por el año en el centro y de muerte Otras formas se mezclan de aguas de vida eterna De aguas de vida eterna Pero es mejor estar un día en tus años, estar un día en tus años Que mil fuera de ellos, oh padre santo De aguas de vida eterna en tus años, estar un día en tus años De aguas de vida eterna en tus años, oh padre santo Estar contigo, estar contigo, es lo que quiero, es lo que quiero Pasar tus manos, estar en tus latios, oh padre santo De aguas de vida eterna en tus años, oh padre santo Tu presencia me llena, me alegras y toda pena Estar contigo, es lo que quiero, es lo que quiero Estar en tus latios, pasar tus manos, estar en tus latios, oh Padre Santo